Suficientemente misteriosos Como para que los gobiernos Los declaren secreto de Estado Porque rehusan hablar de ellos Pero están allí moviéndose En toda nuestra atmósfera Desde el principio de los tiempos Se les ha visto en todo el mundo Y en las sagradas escrituras de la Biblia Testifican su existencia Carros de fuego, voladores Asombraron a ese quien Nubes, testimonios, fotografías Radares que nos cantan, naves que aterrizan Solidad y esperanza para la realidad Visitantes de otros mundos Nos vigilan desde ayer No podemos seguir pensando Estamos solos en el universo Los visitantes ya han estado aquí Hay suficientes pruebas de ello El astronauta de Palenque No pudo ser casualidad Cuando el hombre inicia su aventura En la conquista del espacio Sus naves siempre han sido perseguidas Con extraños artefactos Con extraños artefactos Y cuando puso un pie en la luna Ya no estaban esperando Nubes, testimonios, fotografías Radares que nos captan, naves que aterrizan Solidad y esperanza para la realidad Visitantes de otros mundos Visitantes de otros mundos Nos vigilan desde allá Guardianes del espacio Ángeles del pasado Sentinelas del futuro Listos para actuar y vendrá la selección Su justicia solo alcanzará A los seguidores del mal Lípera de la humanidad Y volverán a partir Dejando aquí a una raza inmortal Que vivirá por siempre en paz Estaba escrito así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!